Pues ya estamos de regreso y vamos directo a Francamente con Kenia Velázquez. Muy buenas tardes, pues hoy nos acompaña Carmen Calderón, bienvenida. Carmen, bienvenida, gracias. Tiene un espacio cultural independiente, El Cortejo, que bueno, tienes, tendrás una serie de actividades que vienes a invitar a nuestro público. Claro que sí, precisamente. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues antes que nada agradecer el espacio, de verdad que para nosotros los independientes es muy importante contar con ustedes. No, y para nosotros con ustedes porque nos reforzamos mutuamente. Muy amable, muchísimas gracias. Pues sí, mira, precisamente, El Cortejo es un espacio independiente cultural. Es Cortejo Arte, Cultura y Movimiento, que data aproximadamente del 2013. Entonces, tenemos tres años trabajando constantemente. Trabajamos sobre lo que son artes escénicas, ya sea narrativa oral, teatro, plástica, música, yoga. Ahora estamos con clases de yoga y una serie de actividades también, vamos, de talleres. Muy bien. Y estamos precisamente ahorita invitándolos para que, pues otra vuelta renovando este 2016, que prácticamente estamos agarrando vuelito. O sea, para allá, son los meses más pesados a partir de abril. Sí, pues invitar a nuestro querido auditorio a que nos acompañen a nuestras actividades. Tenemos actividades mucho, muy interesantes y pues quisiéramos compartirlas con ustedes. A ver, venga. Por favor. ¿Qué hay? Ah, muy amables, gracias. Pues este mes de abril fue dedicado a un personaje muy interesante. Sí, no lo quisimos hacer hacia lo clásico, el abril ya, mes del niño, no, no. Este mes... Ya son clichés, ¿no? Sí, no. De repente hay que moverse. Exactamente. Y son alternativos. Son alternativas. Entonces, dice uno, bueno, ¿por qué abril, mes del niño? Pues vamos a hacerlo abril, mes de Frida Kahlo. Entonces, iniciamos nosotros con Cine Club. El Cine Club son los rostros de Frida. Tomamos algunas cosas de la vida de ella. Bueno, desde luego, los trabajos que ya se han hecho. Tuvimos, por ejemplo, documental. Tuvimos una película muy interesante sobre danza contemporánea del Instituto Cervantes. Frida frente al espejo. En danza contemporánea, algo sencillamente bonito. Después presentamos también lo que fue el diario de Frida en el baño de Jesús Rodríguez. También en ópera, sí, pero con la figura de Frida. Tomamos, desde luego, verdad, la Paul Le Duc, Frida, naturaleza viva. Y por último tenemos Frida. También la última película de Frida que interpreta Salma Hayek. Así es. De lo más comercial a lo más artístico. De lo más artístico. Pues sí, precisamente por eso son los rostros de Frida, ¿no? O sea, cómo se toca la figura de esta mujer bajo diferentes circunstancias. Que son todos los jueves a las ocho de la noche en el cortejo. Los viernes tenemos... Ya nos queda nada más un jueves de abril. Ya nos queda ahora. Que será lo de Salma. Que es lo de Salma. Sí, tenemos... ¿Cómo les ha ido en los anteriores? Pues ha ido gente. No lo que nosotros quisiéramos, pero sí ha estado... Es que no habías venido a Sonar Blanca, Carlos. Sí, verdad. Pero bueno, para que no se haría lo de mayo. Muchísimas gracias. Sí, se ha estado yendo gente porque es curioso ver que... Siempre ven a Frida en el aspecto plástico, pero ver a Frida desde la ópera, ver a Frida desde la danza contemporánea, o sea, es mucho muy diferente, ¿no? Los jueves, perdón, los viernes tenemos música. Ahorita está... Ya inició la temporada. Una de las grandes leyendas de rock progresivo aquí en León, que es Undersum. Undersum, sí, es data de los años 70's. Un grupo muy, muy importante aquí en León, que sigue todavía vigente. Y ahorita está llevando un tributo a Camel. Sí, está todos los viernes a las 8.30 de la noche en el cortejo para que nos acompañe. Para los setenteros. Para los setenteros. Sí, está yendo mucha gente. Sí, bueno, es que son mucha gente de los setentas, ¿no? Sí, son los baby boomers. Sí, definitivamente. Y los sábados, estamos ahorita iniciando temporada, bueno, empezamos desde el 9 de abril, inició la temporada con Frida Kahlo, Vive la Vida de Humberto Robles. Estaremos abril, mayo, en la primera etapa de temporada. Y ya después nos damos con Frida hacia otros espacios. Es esta obra que habían presentado en San Miguel de Allende y... Ajá, bueno, es el mismo texto. Ok. En aquel entonces la estaba produciendo Jacqueline Smith. Y la tenía ya, bueno, como productora y directora a formato grande, a gran formato. Ok. Sí. Nosotros la estamos retomando, pero a pequeño formato. Ok. Lo que es pequeño formato creo que es una manera más fácil de llegar a público. De hecho, ahorita, por ejemplo... Más íntimo. Más íntimo. Y aparte, o sea, nosotros tomamos la última noche de Frida antes de morir, ¿sí? Y ese momento de reflexión, de ver cómo pasa ante tus ojos toda tu vida. Y pues sí, era para algo más pequeño, más personalizado. De hecho, vamos a estar en junio. Tenemos ya las fechas. En junio estamos en la Casa Museo Diego Rivera. En Guanajuato. En Guanajuato. Vamos a estar en la Casa de Diego. Para mí es muy emocionante. Por ahí, después, en septiembre, nos damos a Temporadas BF. También a la casa de otro de los grandes directores de teatro contemporáneo, que fue mi maestro, el maestro Julio Castillo. Vamos a estar en su casa. Siguiente temporada, que ahora es también un espacio teatral independiente. Y pues ahí estamos buscando. Y parece ser que en octubre por ahí andamos con una invitación para Guanajuato también. Estamos esperando a ver si nos la... ¿Oye? 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 Aparte de tu compañía, otras que están empezando a irse de temporada fuera de Guanajuato, inclusive al DF. Entonces, ¿se está viendo con ojos diferentes o se está descubriendo el teatro leonés? Sí, yo creo que eso es muy importante. Bueno, yo me he dado cuenta que algunos de mis compañeros inclusive andan ahorita de gira en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y creo que son este... Celia Garza. Y a mí, de verdad, me da mucho gusto, ¿no? Que, de verdad, es gente muy talentosa. Como Ebius. Sí, exactamente, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, en local, en Leónico, me pongo a pensar, perdónen por el pensamiento muy personal, digo, pero ¿cómo es posible que las mismas autoridades culturales de aquí no hayan apoyo? Y mejor los grupos se tengan que ir y estén muy buenas propuestas. Ah, es la ley de la vida, ¿no? Sí. O sea, nadie hace... Nadie es profeta en su tierra. En su tierra, entonces... Y menos con estas autoridades culturales. Sí, y pues uno tiene que aprender la retirada. Entonces, o sea, el chiste de aquí es irnos, irnos y pues buscar por otros lados. Y luego contratan cosas carísimas, ¿verdad? Así es. En otras partes para traer acá, pero bueno. Suele suceder. Pues esos son los eventos que tenemos ahorita. De hecho, empieza también para nosotros un grupo, un colectivo de jóvenes, también muy talentosos, que se llama Aguacate. Sí, ellos tienen la idea de tomar ya lo que es el Cine Club con sus propias ideas, ¿no? Ideas de propuestas sobre lo que es todo lo que es la ecología, porque de verdad es otro punto muy álgido aquí en León, que dice uno de repente, Dios mío, ¿qué nos está pasando? Y yo creo que también hace falta que los grupos independientes de los colectivos, de los muchachos, tengan un foro donde ellos expresen su forma de pensar. A ver si por acá también nos ven, ¿verdad? Sí. Y no nos vayan por ahí a decir, ah, ¿tú qué estás haciendo? Que estamos, no importa, ¿no? Estamos fetados. Muy bien. Vosotros también, no te preocupes. Muy bien. Y para mayo, ¿ya tienes alguna temática pensada, así como lo fue Frida, o sigue? Sigue Frida. Frida sigue para temporada abril y mayo, que es la primera temporada. Yo creo que después regresamos para octubre, noviembre, de otra vuelta. Muy bien. ¿Dónde está tu espacio? El cortejo Arte y Cultura en Movimiento está en la calle Guillermo Prieto, 310, barrio de San Juan de Dios, uno de los barrios antiguos, el segundo barrio antiguo de la ciudad. ¿Después de San Miguel? Después del barrio Arriba, que es el primero. Seguimos nosotros. No sé historia leones. Ahí los esperamos, de verdad, para que nos acompañen. Es muy importante también nosotros, en otras de las, vamos, de las tantes áreas que agarramos, que tenemos en el cortejo, tenemos también lo que es el resguardo del patrimonio cultural. Y estamos ahorita con dos proyectos que esperemos también empezar a echarlos a andar para poder nosotros, bueno, compenetrarnos dentro de lo que es este resguardo de patrimonio, ¿no? Ahí de la comunidad de San Juan de Dios. Pues de León. Nosotros tuvimos, por ejemplo, lo que fue el resguardo del Panteón San Nicolás con las venidas. Ah, sí, sí, sí. Los recorridos nocturnos, que sigue vigente todavía, ¿no? Y estamos ahorita, pues, como decimos, aventando la chancla para resguardar un poquito los pocos sitios que quedan precisamente de las batallas de Celaya. Ya están, hay vestigios, están desplazados. ¿Pero en Celaya o en León? Aquí en León. Porque hubo también batallas de León. Sí, exactamente eso, pero de la gran entrada. Que tiene Celaya, pero aquí en León. O sea, todo, pues, la estancia de... Santana del Conde. Santana del Conde, Larcina, Otates, o sea, toda esta línea que hay resguardos, perdón, hay vestigios todavía ahorita y que desgraciadamente nadie les toma en cuenta, ¿no? Entonces, ya estamos nosotros ahí trabajando, ya tenemos ocho meses. Y luego están haciendo ahorita muchas cosas ahí, en parque industrial, carreteras y todo, y todo esto va en detrimento, pues, de... Exactamente. Entonces, y eso... Porque nadie se fija en preservar, sino que pasa en las máquinas por encima. El contrario, es destruir, destruir, destruir. Y de verdad sí es mucho, muy lamentable, ¿no? Que no tengamos esta conciencia de memoria. Una memoria colectiva, una memoria social, porque mientras que como pueblo no sepamos de dónde venimos, o sea, nunca vamos a saber hacia dónde vamos. Y es que aquí empezó el enfrentamiento a Obregón Villa. Gracias. Y luego terminó en Celaya. Pues, eso es mi instancia aquí para invitarlos. Tienen que invitarlos a Obregón, ojalá que nos puedan acompañar, de verdad, invitar a todo el público que nos puedan acompañar. Nuestros precios son muy accesibles, de verdad. Tenemos también los cursos de yoga. Acabamos de terminar en asociación con el Mezquital Arte y Cultura. Continuamos con el Mezquital Arte y Cultura, asociación civil, con el segundo parte de lo que va a ser yoga nivel 2. Por ejemplo, los conciertos de rock progresivo, ¿cuánto es el precio de entrada? Baratísimos, caray, 40 pesos. Para que sean en el Mezquital Arte. Sí, 40 pesos. Y con derecho a una cerveza. No, bueno. La cerveza es aparte. Es aparte. No, pero olvidaba, tenemos el 21 de mayo, entra Xolo, música prehispánica, y ahí va a estar, bueno, la entrada son 50 pesos, pero con acceso a bebida y botana tradicional. Entonces, es música prehispánica. Se llama Tomoan Shan. Regresemos a Tomoan Shan. ¿Eso cuándo es? El 21 de mayo. Entonces, son los eventos que tenemos ya y pues todo el mundo, ojalá que nos pueda acompañar. Estamos a sus órdenes y el cortejo es su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Carmen, por lo pronto sería todo en este espacio, pero continuamos para hablar de cuestiones ambientales, ¿no? No me tomaste que hasta bien. Voy a una pausa. Gracias.